Esta entrevista me ha permitido poder trasladar al presidente algunas de las líneas importantes, no solamente peticiones, reivindicaciones, sino también líneas de trabajo conjunto que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid queremos mantener con el Gobierno de España. Le he explicado también al presidente que en estos momentos en la Comunidad de Madrid estamos llevando a cabo una acción de gobierno basada básicamente en dos objetivos. La creación de empleo, el primero de ellos, lógicamente también reforzar nuestra competitividad como región y en segundo lugar la puesta en marcha de políticas sociales que ayuden a todas esas personas que todavía lo están pasando mal como consecuencia de la crisis, la más grave sin duda alguna de la historia de nuestra democracia, de la cual estamos saliendo pero que todavía requiere que los gobiernos, las administraciones públicas hagamos un esfuerzo especial.